La región de Israel y Palestina donde nació Jesús de Nazaret ha sido escenario de tensiones, conflictos y divisiones a lo largo de los siglos. El odio, la guerra y el rencor en esta área han persistido y continúan siendo una fuente de preocupación internacional. ¿Cuáles son las razones detrás de estos conflictos en una tierra de gran significado religioso e histórico? En este video exploraremos algunos de los factores que contribuyen a la compleja situación en Israel y Palestina. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Gran parte del conflicto en la zona en donde nació y vivió Jesús de Nazaret se deriva de una larga disputa territorial e histórica. Ambos lados reclaman derechos sobre la misma tierra, basándose en sucesos históricos y vínculos religiosos. Esta rivalidad se remonta a siglos atrás y ha resultado en una serie de guerras y conflictos a lo largo de la historia. Diferencias religiosas y culturales. La diversidad religiosa y cultural de la región ha sido una fuente de tensión constante. Tanto judíos como musulmanes consideran a Jerusalén como un lugar sagrado. Y esta ciudad ha sido el epicentro de numerosos conflictos. Además, las diferencias culturales y la falta de entendimiento mutuo han alimentado el odio y el rencor. Nacionalismo y autodeterminación. El nacionalismo y el deseo de autodeterminación han sido impulsores significativos de los conflictos en la región. Tanto israelíes como palestinos luchan por el reconocimiento de sus derechos nacionales y aspiran a tener su propio estado. Esta lucha por la independencia y la soberanía ha generado hostilidades. ¿Cómo empezó el conflicto? Alentado por el antisemitismo que sufrieron los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un estado para los judíos. La región de Palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y cristianos, pertenecía por aquellos años al imperio otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del imperio otomano en la primera guerra mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas que desencadenó en enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el holocausto, aumentó la presión por establecer un estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe israelí, también conocida por los judíos como guerra de la independencia o de la liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe. El inicio de la tragedia nacional, 750 mil palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Pero 1948 no sería el último enfrentamiento entre árabes y judíos. En 1956, una crisis por el canal de Suez enfrentaría al estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el terreno de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Pero los combates sí tendrían la última palabra en 1967, en la Guerra de los Seis Días. Lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de ese año, tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental a Jordania, y los Altos de Golán a Siria y Líbano. Medio millón de palestinos huyeron. El último conflicto árabe-israelí será la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió al Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. Seis años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Un ejemplo solo seguido por Jordania y otros países árabes mucho tiempo después. ¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía indica que la zona en la que se asiente Israel es la tierra prometida por Yahvé, al primer patriarca Abraham, y a sus descendientes. Como podemos ver, este conflicto tiene raíces históricas muy lejanas en el tiempo, y como una decisión del cabreado Yahvé, aún hoy repercute. Y lo decimos así, porque el pueblo israelita fue alentado por Yahvé a tomarse todas esas tierras que ya eran ocupadas, no por los palestinos, sino por otros pueblos que ya hoy no existen. La zona, luego de haberla conquistado Israel, fue invadida en la antigüedad por Asirios, Babilonios, Persas, Macedonios y Romanos. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina, y que siete décadas después de la partida de Jesús de nuestro mundo, expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nazionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Jesús nacer, Palestina fue ocupada por los árabes, y luego conquistada por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la dominación turca, que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. Como ya hemos mencionado, el conflicto de Israel y Palestina tiene profundas raíces históricas y religiosas que se remontan a miles de años atrás, y en gran medida estas raíces se encuentran en el contexto bíblico. La tierra que hoy en día es objeto de disputa, ha sido considerada sagrada para los judíos, cristianos y musulmanes, lo que ha influido en la forma en que se percibe y se reclama. En el Antiguo Testamento de la Biblia, se relata la historia del pueblo hebreo y su conexión con la tierra de Israel. Según la tradición bíblica, Yahvé prometió la tierra de Canaán, la cual incluía el territorio, que actualmente es Israel y Palestina, como herencia eterna al patriarca Abraham y a su descendencia. A lo largo de los libros del Antiguo Testamento, se menciona las conquistas y las posesiones de los israelitas en esta tierra, así como también los conflictos y las expulsiones que sufrieron. En el contexto bíblico, también se menciona la construcción del Templo de Jerusalén por el Rey Salomón, que se convirtió en un lugar central de culto y peregrinación para los judíos. Sin embargo, en el año 586 a.C., el templo fue destruido por los babilonios y una parte del pueblo judío fue llevada al exilio. Posteriormente, el templo fue reconstruido, pero nuevamente fue destruido, esta vez por los romanos, en el año 70 d.C. La destrucción del segundo templo de Jerusalén y la dispersión de los judíos por diferentes partes del mundo, diáspora, se considera eventos cruciales en la historia judía y están intrínsecamente ligados a la reivindicación de un retorno a la tierra prometida. Esta conexión religiosa y cultural con la tierra de Israel ha sido un factor importante en el renacimiento del movimiento sionista en el siglo XIX y la posterior creación del Estado de Israel en 1948. En cuanto al contexto bíblico, desde la perspectiva palestina, la región también tiene un significado religioso para los musulmanes. En el Corán se menciona a Jerusalén como el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Se narra el viaje nocturno del profeta Mahoma desde la Meca a Jerusalén y su ascenso al cielo desde la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Esto ha llevado a que los musulmanes consideren dicha ciudad y a la mezquita de Al-Aqsa como un punto de gran importancia religiosa y política. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los conflictos más largos y complejos de la historia contemporánea. Durante décadas, ambas partes han estado inmersas en una lucha por la tierra, la autodeterminación y la soberanía que ha generado tensiones religiosas y políticas a nivel mundial. A lo largo de las décadas se han llevado a cabo múltiples negociaciones de paz entre Israel y Palestina con el objetivo de resolver el conflicto. Sin embargo, han surgido numerosos obstáculos, como las disputas sobre los límites territoriales, el estatus de Jerusalén, el derecho de retorno de los refugiados palestinos y la seguridad de ambas partes. A pesar de los esfuerzos internacionales, incluidos los acuerdos de Oslo de la década de 1990, todavía no se han logrado un acuerdo de paz duradero. Conclusión Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación. Ya sea que se trate de los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos, la nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. Los intentos de Sennacherib, rey de Asiria, Amman, oficial de Persia, Hitler, líder de Alemania nazi o Ahmadinejad, presidente de Irán, por destruir totalmente Israel, siempre fallarán. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.